Se una función f continua en el intervalo donde quiero hacer los cálculos, porque si es continuo no puedo hacer nada. Dice que entre los dos tiene una función y f una función primitiva de f tal que f de 2. F de 2 es igual a 1 y f de 3 es igual a 2. Dice, calcula integral entre 2 y 3 de f de x diferencial de x. Aplicando directamente el teorema de Barron, esto tiene que ser f de x entre 2 y 3. ¿Vale? Como los valores serían 2 menos 1. ¿De acuerdo o no? Fácil, ¿no? Ahora, integral entre 2 y 3 de 5 de f de x menos 7. ¿Qué hago? ¿Cómo es? Ahora, yo puedo separar esto un 2 integral. ¿Vale? ¿Está de acuerdo o no? Bueno, estoy de acuerdo de este ejercicio porque así. Luego, el 5 lo puedo sacar fuera. ¿Vale? ¿Y cuál es la integral de 7? 7x, ¿no? No. Ahora, voy a dejarlo para ponerlo en otro punto. Voy a poner aquí diferencial de x y no, no está bien. Pues esto sería 5 por f de x de 2 a 3 menos 7x de 2 a 3. ¿Y el cuadrado dónde te lo dejas? ¿Qué cuadrado? Ah, no, que estoy mirando la que no hay. ¿Qué cuadrado? Ah, no, que estoy mirando la que no hay. Pero que sale. Luego lo dejas. Me ponen, con toda la compra de vergüenza, integral de 2 a 3 de f de x al cuadrado por f de x. Diferencial de x. Vamos a ver. Esto es una función. Y esta es su derivada, ¿no? f de x es la derivada de f mayúscula x. Todo es tío. ¿Cómo me queda? Integra de f de x al cuadrado. ¿Y ahora cómo sustituyo eso ahí? Pues sería, f de 3 es 2, sería 2 al cubo partido 3 menos 1 al cubo partido 3. Este, pues, lo amasó por, por que no amasó ningún afío, ¿no? Como os caiga, ahí decía... No, 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 no...